Amigos japoneses, esta mañana junto a un grupo de empleados de la familia Madrid, quiero agradecerles por preferir consumir nuestro café. Y déjenme decirles que detrás de cada taza de café que ustedes tomen o que sirvan dentro de sus cafeterías, están ayudando a muchas familias que se dedican a las labores de mantenimiento de nuestras fincas. En estos momentos de pandemia hemos estado bastante preocupados porque ellos también no han podido trabajar en nuestras fincas con toda confianza. Muchas gracias de todo corazón.